Hola, bienvenidos a Castelar en Vivo, el ciclo de entrevistas que realiza Castelar Digital todos los jueves a las 22. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas, Lea Vivas periodista, así podrán encontrarme en las redes sociales, en Instagram. En Facebook tengo otro nombre realmente. Vamos a tratar de correr esto, porque se me ven todos los enchufes. Yo siempre cuento que estoy en mi casa, ¿no? Esto es periodismo en Yoguineta, como le digo de alguna manera. No porque esté en Yoguineta, sino por la comodidad de estar en casa, ¿no? Aislamiento social preventivo obligatorio, cada uno en su casa lo aprovechamos para hacer este ciclo de entrevistas, para hacer... Me ladra el perro, eso también demuestra que estoy en mi casa. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la primavera? Bienvenida a la primavera, equinoccio de septiembre. Me encanta meter esa perlita, esa pastillita astronómica, ¿no? Es el momento en donde se equilibra la luz de la noche y el día. Toma el dinosaurio. ¿Cómo? Toma el dinosaurio, me dice. Mi nena habla en neutro. ¿Qué dinosaurio es? El estegosaurio. El estegosaurio. Y no le pifes, ¿eh? Mirá las placas que tiene. Muy bien, bonita. Me dio sus anteojos también para hacer el vivo. Están rotos. Están rotos. ¿Están rotos? ¿Así? ¿Estoy más lindo así? Sí. Bueno, gracias. Tomás, lleva todo. Hablando de periodismo en casa, ¿no? ¿Cómo voy a dejar afuera a mi nena? Castelar Digital es un portal de noticias que tiene 16 años de historia, 16 años de trayectoria. Lo fundó Gabriel Colona, un visionario realmente en el 2004, que entendió que el periodismo y toda la comunicación, las redes sociales, iba directamente en este sentido. Me encanta decir que somos más viejos que YouTube, porque realmente YouTube surgió tiempo después. Facebook, Instagram, ni estaba. No sé si estaba el Fotolog y otras cosas. Pero, bueno, son distintas épocas, ¿no? Distintos momentos. Y Castelar Digital sigue vigente después de 16 años. El 9 de julio hicimos el relanzamiento de la plataforma, que nos tiene muy contentos. Porque además de la portada, todo ese sector inicial en donde están las noticias, donde está el trabajo periodístico, también está toda la parte social de Castelar Digital en el resto de la página. ¿Qué es la parte social? Bueno, es que está la agenda. Todo aquel que tenga eventos puede sumarlos, puede, en ese caso, cargar su evento en la agenda de Castelar Digital. ¿Y esto qué significa? Además de ser gratuito, significa que puede aprovechar el alcance de Castelar Digital en la difusión de sus propios eventos. Lo mismo pasa con la guía de comercios y la guía de delivery. Todo aquel que quiera promocionar, que quiera difundir lo que hace su comercio, su delivery. Tenemos tres secciones. Guía de comercio, guía de delivery y ocio, que está destinada para todos aquellos comercios destinados para el disfrute. Abrieron los bares esta semana en el oeste del conurbano. Nota en tapa de Castelar Digital. Nota que fue un éxito. Fue una especie de primicia para Castelar Digital. Le agradecemos a la gente de la casa, que fue quien nos tiraron la primera punta contando lo que se venía. Este martes volvieron los bares a la vereda. Una rareza, pero que ya me van a ver en estos días en Tarzán, barbijo puesto tomándome una cervecita, porque Tarzán aprovecha la peatonal ahí de Timbúes de los Incas para tener sus mesitas. Un par de mesitas solamente afuera, pero para la economía de los comercios realmente es la diferencia. Esa nota está en tapa, los invito a que la lean, la disfruten. También está el vivo de la semana pasada con Marcelo Burrisa, el profesor de Historia, que nos contó los detalles de Castelar, los secretos de ciertos rincones del barrio y que nos habló de la laguna que había en Sarmiento, a la altura del colegio Sofía Barat. Muy interesante, realmente tuvo un montón de comentarios porque nos cuentan que hasta no hace poco se seguía inundando el Sofía Barat. Santa Magdalena Sofía Barat es el nombre completo del colegio. Bueno, es porque ahí naturalmente se acopiaba el agua, así que bueno, nos lo contó Marce el jueves pasado. Y Tuzangó apuesta por la Reserva Natural Urbana del río Reconquista. Otra de las notas que tenemos en tapa, muy interesante. Y como estamos en esta semanita de primavera, le dimos lugar y espacio a lo que eran los festivales de primavera hace años atrás, en otras décadas. Castelar, ver las fotos del archivo de Castelar Digital es increíble. Ver un Castelar transformado, festejando la primavera con carrozas, con desfiles, con fiestas, con la elección de la reina, con la elección de la carroza más destacada. Bueno, una fiesta que hoy no existe, hoy no nos acompaña, pero en ese momento se conocían todos los vecinos. Estamos hablando fines de la década del 60, principios del 70. Y las fotos es el mismo Castelar que vemos hoy. Se ve la barrera, se ve Arias, Almafuerte, el centro de Castelar, con otros comercios, con otros vecinos y con otra actitud. Realmente, muy lindo, recomiendo que repasen esa galería de fotos y traten de ubicar los locales y los comercios. Yo jugué a eso, a identificar cada una de las esquinas para saber de qué lugar, desde dónde estaba tomada la foto, cómo estaba tomada la foto. Así que bueno, los invito a que se sumen en esa notita. Sin más preámbulo, después de haber hecho este breve repaso, me estoy olvidando. Comunicado a la sociedad, mañana se lanza la encuesta federal de trabajadores de tango. Esto lo digo porque tenemos un montón de amigos tangueros y se están organizando, se están preparando para tener una asociación, para tener un gremio, para poder buscar ayuda en estos tiempos de aislamiento. Le mando un abrazo a Cristian Taffarello, que fue él quien nos informó de esta encuesta federal de trabajadores de tango. Todo aquel interesado lo googlea, le aparece la página de esta encuesta, mañana va a haber una conferencia de prensa, empieza mañana la movida, tienen un mes para inscribirse. Googleen, búsquenlo, mucha información para todos los tangueros del oeste. Y ahora sí, vamos ya a lo que les quería contar, vamos a lo importante. Hoy, Caro Tapia es nuestra entrevistada, nuestra protagonista. Ella es cantante, es música, es cantautora. Tiene un nexo, un vínculo con la voz, con el canto. Que pido, le pido, sé que ya está del otro lado, que nos cuente un poquito cómo es esa historia. Ella ya lanzó dos discos, está pronta a lanzar el tercero y, y acá ya me pongo, me emociono un poquito, está embarazadísima. Vamos a darle, vamos a darle entre, así ya la vamos a invitar aquí directamente en el vivo. Daniela Luna me mandó una invitación, le agradecemos. Pero en este caso es el turno de Caro Tapia, que está ahí del otro lado. ¿Estás oficial? Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va, todo bien? Bien, todo bien. Aquí, estrenando, estrenando espacio. Estamos en un espacio recién pintado en la tarta y ya vamos a servir igual el espacio. Bien, bien. Tiene un poco de eco el espacio. Sí, ¿se escucha muy mal? No, mal no se escucha, yo te entiendo, pero con eco. Es un gran efecto. Va a estar bueno para que haga ese espacio, cuando tante. Claro, ahí sí va a estar complicado. No, quizás acercándote más al teléfono. Claro, si no, si no me cambio de la habitación. Yo pues estaba, no, 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 no. Perdón, perdón, una molestia a mi parte, perdón, estamos. ¿Se escucha? No me cambio. Se escucha, se escucha. Sí, sí, se escucha. Bien, bien. Estaba tratando de presentarte, Caro, hablaba de que sos artista, sos música, sos cantante, cantautora, y se me deslizó contar que estás embarazadísima. Escuché, sí. ¿Cómo? Vamos a hablar de la situación, vale. ¿Cómo viene la panza? Bien, muy grande. Pero es una convivencia hermosa, por lo tanto, y muy empoderadora, pero, digamos, en el proceso de una mujer, ¿no? No hay más que meditarla. Realmente el jugador del útero es profundo. Qué lindo momento, ¿no? Me es inevitable ser autorreferencial. Cuando hablamos por teléfono, te lo conté. Bueno, yo tengo mi nena de cuatro años, que siempre está cagando vueltas. Y que al momento en que nos enteramos que íbamos a ser padres y que dimos la difusión, me topé con la mala prensa que tiene el tema. Y hoy me siento que tengo que ser un promotor de la buena prensa, porque todos te dicen, uy, no vas a dormir, uy, ahora este. La cantidad de veces que no dormí, por motivos que no eran válidos, ¿qué me venís a hablar? Pero bueno, hay que romper un poco ese dogma, esa estructura de la mala prensa que tienen los niños, el embarazo, niños, niñas, niñes, y que está buenísimo poder vivirlo. No sé, mi papá no me cambió nunca un pañal. No es lindo cambiar un pañal. Pero el vínculo que generé con mi nena, haciéndome cargo incluso de sus pañales, está buenísimo. No sé, es algo que no me quería perder. ¿Por qué dejarlo pasar? Pero bueno, ¿no? Otras épocas eran distintas. Sí, me invita a para mí el proceso de un montón, digo, la maternidad en general, pero el proceso de gestación en particular, con esta experiencia que estoy viviendo, a ponerle igual un freno tremendo a nuestra mentalidad productivista, ¿no? Porque estás todo el tiempo yendo, haciendo, generando hacia la escuela. Bueno, en el caso artístico también, ¿no? A mí me puso un freno a mano, porque era, me costaba hacer un vivo, yo decía, a mí me mando un punto, ¿no? Estamos en esta situación, porque no me imaginaba saliendo a tocar, ¿no? Y, bueno, me puso ahí en un espejo interesante de lo excesivamente activo que yo soy, por un montón de cosas que me gustan. Me bajó un montón de cambios, me trajo muy a la ley, ¿no? A los contactos conmigo, con la tribu que somos entre Juan y yo. Y, bueno, la verdad que es un momento muy hermoso, muy gratificante. Y esto, y se invita como a revertir un montón de patrones de pensamiento que nos hacen pensar en esa clave, ¿no? Como, ah, no vas a dormir. Ah, ya te pasó estas cosas, ya te pasas como un momento, ¿verdad? Esa estructura de pensamiento y generamos otras nuevas. Están en nosotros, como si queremos curar a la noche igual o no. Pero te lo agradezco, porque igual acá, estoy viendo que se conectan un montón de aires que son re... que me escribieron cosas hermosas cuando se enteraron de estar en la sala. Ahí... Eso es bueno, eso es bueno. Hay que rodearse de esa gente. Sí, sí. Así que la verdad que eso fue apoyada y contenida por la red también. Perdónalos que por ahí arranqué hablando de esto cuando quizás el eje era otro, pero es más inevitable. Claro, te conozco, conozco a tu pareja, entonces también era la excusa para saludarlo. No sé si anda Juan por ahí dando vueltas. Juan, sí, creo que está... No sé, no sé si está conectado o no. No sé. Está, pero no está acá. Está, lo dejamos libre entonces. Caro, ¿cómo hago para etiquetar tu arte? Esto mismo le pregunté ya a otros vecinos artistas, porque realmente es casi una falta de respeto ponerle una etiqueta al arte, porque es tan amplio y tan profundo que decir, bueno, es cantante, ¿no? Lo reduce el título. Pero, ¿cómo describís entonces tu labor artística? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Quizás nos ayudan las etiquetas entonces, ¿no? Cantante, compositora, cantautora. Está bueno el trabajo, porque para mí en principio, como que toda etiqueta, yo sentía que me cedía, ¿no? Entonces era como, te dije un poeta, no, yo no estoy, yo no sé poeta, te dije música, no, yo no sé poeta, yo no sé poeta, en realidad, soy identificación de todas esas cosas desde la búsqueda personal mía, ¿no? que tiene que ver con una búsqueda de sentido que yo logré o voy haciendo mis intentos y en este momento la voz es la que unifica todas esas esferas de manifestación que me lanzan la escritura, la canción, la poesía, qué sé yo, también la escritura más filosófica son necesidades, ¿no? Entonces, como que en un momento todo me parece un montón y a partir de un momento se obtiene, bueno, que me describa o mejor me percibe, quien me percibe, sobre todo las personas que me conocen y las personas que se acercan esperan que llegaran en un recital, en un encuentro, en una clase. Yo siento que este es un momento también entre un montón de personas que están permitiéndose, estamos permitiéndonos vivir el arte y la profesión en una edad como poliofacética, ¿no? Se escucha mal a veces porque dice que no me escucho mal, me parece que voy a entender la escritura de la escritura. ¿Qué pasa? Mucho feliz a los fracas. Bueno, te hacemos pasión. Estamos conociendo la casa de Carotapia en este momento. Ahora van a ver la casa, van a ver cosas bastante desordenadas probablemente. Ahí va. Ahí está. Acá se va a escuchar mejor. Sí. Sí, ahí ya se escuchó mejor. Sí. Hablabas un poco de ese ser, ¿no? Nombraste la filosofía, todo. Dedicaste al arte después de pasar primero por la filosofía. ¿Cómo fue ese surgir? Yo diría que fue bastante simultáneo en el sentido de, o sea, sí, creo que desde el asumirme y desde el compartirme, sí. Y desde el profesionalizar también. Como decir, bueno, ok, voy a ser más profesional, voy a poner a estudiar, si bien siempre me gustó estudiar y siempre estudié música, como me voy a poner a estudiar en función de este proyecto que quiero compartir, sí fue posterior. Gracias. Pero, pero digamos que siento que yo no podría haber sobrevivido ni por casualidad a la universidad, digamos, al estudio universitario de filosofía si no hubiese tenido de la mano el arte. O sea, si no hubiese estado ahí, estudiando canto, componiendo, no sé, yendo a recitales, como, para mí fue imperioso tener esos espacios de exploración y de, y de encuentro conmigo misma, porque al fin y al cabo yo iba a estudiar filosofía para, para, para encontrarme conmigo y me encontré con, con, como con una mente así, como con un espacio mental muy grande, pero como con una sed espiritual, corporal, emocional, completamente insatisfecha, si el arte no hubiera estado ahí, yo no, no, creo que hubiera dejado la carrera. Así que, un poco, sí es cierto que, que después de, de haber estado muchos años yéndome a Capital casi todos los días y trabajando en el tiempo que me quedaba, si bien es cierto que, digamos, la profundización de los vínculos artísticos y de, y de la, y la materialización de los, del arte, de empezar a mostrar lo que hacía, vino después, todo ese tiempo también fue un tiempo con mucha nutrición para mí. Y, y fueron como, como, no sé, diez años de mucha búsqueda, de, de, de mucha interpelación, como, bueno, pero entonces, ¿qué soy? No, voy a dejar la filosofía porque, porque, porque ahora quiero la música y porque, y después, y empezamos, como a encontrar esa integración de la que te hablaba, ¿no? De, de encontrar que, que siempre hay manera de, de estar, de, de compartir lo genuino de la propia búsqueda. Así que eso, fue un poco dejarme ir a Capital para evitar más el oeste, lo que, lo que terminó de, de darle forma a, a mi proyecto, pero, pero digamos que nunca estuvieron separadas, en verdad, las esferas. Bien, pero es hoy la música, eh, el eje. Sí, 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 es el eje, es el eje, y en, en un punto, si hay, si late algo de la filosofía, pasa todo alrededor de la voz, ¿no? Como todo lo que sucede a nivel de, de mis lecturas, ahora estoy con la intención de hacer la tesis de, de grado de licenciatura, pero pasa todo alrededor porque, digamos, la voz le da sentido a todo. Qué lindas, dole, hola. Sí, te están saludando ahí, Genia, caro, gran maestro. ¿Tenés dos discos? Quiero primero, vamos a diagramar la entrevista. Primero, Caro Tapia, después, La Voz, y La Voz nos lleva a los seminarios que estás presentando, entonces, más o menos, en ese, en ese orden quería ir. Caro, tenés varios discos, Máscaras de Carnaval del 2013, Cuatro Estaciones 2017, y si viene el próximo Serpiente Emplumada, que está próximo a salir, está en proceso de grabación, contanos un poco cómo es la génesis de un disco, cómo es el momento de aquellas canciones llevarlas a un material único, y qué pasa con el actual. La génesis de un disco, creo que cada artista es distinta, ¿no? Es como una, y creo que en cada disco también es distinto. Para mí es un momento en el que ya los temas no tienen más lugar en, por lo menos, hablo de este último disco, porque no fueron iguales los anteriores, pero es un momento en el que los temas ya está, ya los cantaste, los escuchaste, los arreglaste, como que están maduros, sentís que hay algo de eso que querés contar que está maduro, y que es como una forma de decir, bueno, hasta acá hice esto y ahora quiero también traslutar y hacer otras cosas. Entonces, voy a dejar un registro de un momento, de un proceso, y a mí lo que me gusta del disco, que empieza a ser como un objeto obsoleto y como un formato obsoleto, me gusta mucho el disco que tiene como esa cuestión conceptual, ¿no? Que vos podés ponerle un nombre, podés ponerle una gráfica, le podés poner una propuesta, a mí me encanta en los discos poner juegos o poner, como hacer una propuesta estética con alguien de la mano o creando la gráfica del disco, me encanta hacer eso, y siento que es una manera más de elaborar desde el concepto y desde la transmisión de un mensaje. Entonces, eso, creo que cuando un grupo de canciones por sí mismas ya tienen una vida propia es el momento de hacer un disco. Y en este disco en particular me pasó que lo veníamos relaborando con Juan Cravena mi compañero violinista y además músico tremendo con una cabeza musical súper interesante que súper noturó este disco y con Javier Manicchini que es un niño luz guitarrista zarpado que también me hicimos todos los temas y estuvimos tocando en trío, salimos de gira para varios lugares, como que siento que hicimos todo un proceso que yo deseaba mucho hacer con mi música que era arreglarla que a partir de ella también trabajar en cuestiones de armonía que yo quería aprender estudié y arreglé los temas con un guitarrista del Oeste Alejandro Antonio es un tremendo guitarrista del Oeste que con sus clases me acompañó a arreglar los temas y a mí también me habilito a tener otro contacto con la guitarra o sea realmente fueron tres años o más de trabajo con estos temas que me abrieron mucho el espectro a mí y como que necesitaba plasmarlo y dejarlo ahí como compartido y guardado los otros discos por ahí me pasó eso el primero fue casi el disco el que me hizo salir a tocar digamos un amigo que me llamó ¿tenés temas? ¿sabes? sí no sé sí bueno dale voy y eso me hizo dar identidad a mi proceso de creación como decir ah ponele soy cantabuadora ¿no? no sé la etiqueta que me parecía mucho usar el disco y el segundo el segundo disco fue producto de un reciclarme muy profundo como un evitar las las profundidades y y necesitar como salir cual ave fénix y manifestar ese ciclar y el disco se fue y bien las canciones estaban los discos el disco el segundo disco fue como una manera de terminar de la mejor ¿no? este tercer disco es esto hola hermano ahí Gabriel pregunta ¿en qué me inspiro para hacer mis temas? vamos a Gabriel del otro lado que va va tirando sus preguntitas también me encanta qué lindo qué lindo la comunidad de Castelar de Castelar ¿en quién te inspirás para las canciones? vamos con la pregunta de Gabriel no hay una cosa no hay no hay como así como no hay una sola un solo motor de inspiración tampoco siento que tenga una sola manera de componer soy como medio oreja en eso que debe tener que ver también con no haber hecho antes una formación musical dura así tipo académica sino más bien laburar mucho la música de manera particular con estudios particulares entonces eso me dio como una libertad y componer para mí fue siempre un espacio de libertad no puedo desligar la composición de la necesidad de dar un mensaje y de transmitir una emoción pero no es que yo me propongo algo sino que a veces me pasa que la música se empieza a lupear en mi cabeza o que estoy por ahí no sé jugando con algún motivo melódico armónico en la guitarra y empieza a aparecer una melodía o que primero hay una poesía entonces ahí por ahí está más ligado con algo que necesito decir y después aparece la armonía y la melodía pero sin duda siempre es la necesidad en que me inspiro la necesidad de decir algo que puede venir directamente de una emoción que me caló muy profundo o puede venir de algo más como diría como un paisaje ¿no? puede ser un paisaje de mi deseo o un paisaje geográfico por eso es lindo pensarlo así como paisajes que me evocan un paisaje emocional que me evocan la necesidad de transmitir a eso o sea de pronto tenés una canción como qué sé yo dolor que claramente es ¿no? la canción mientras me desangro y por ahí hay otra que se llama Los elementos y que no sé estaba un día en Córdoba playándola con el lugar y me empezó a venir y la escribí no agradezco porque como mi aspecto entonces agradezco que la música no ocupe ese lugar en mi vida agradezco la que desarrolla una actividad y sensorial me gusta esa idea del mensaje de la forma dame un segundo tengo el perro en la ventana y me está ladrando acá negro tomatela perdón pero bueno esto es lo que hablo del periodismo yodineta vamos lidiando no es una redacción no es un estudio es mi casa y el perrito se nos cuela en el vivo lo hemos liberado quería venir al sillón por decir volvemos me gustó esa idea del mensaje justo cuando hablabas de que por ahí alguna canción era primero una poesía un poema y después salía la música que es el mensaje y después la forma o bien al revés que está la melodía está la música el sonido y después se suma se suma la letra es un poco lo que hablabas de el disco como concepto total yo soy un poco me gusta la palabra vintage para no decir viejo pero a mí me gusta el CD en formato CD porque soy del librito de toda esa otra parte artística que a veces no sé si compro un CD de Calamaro Calamaro por ahí ni participó en el arte de tapa es una cuestión de discográfica pero en los artistas cercanos sí están ahí presentes y cierra como nos decías el mensaje de ese conjunto de canciones con el disco mismo con el arte de tapa ¿qué pasa entonces con Serpiente Emplumada? ¿cómo es ese concepto entonces del mensaje completo? ahí llegó el momento ¿no? porque ayer voy a contar que me hizo esa pregunta por teléfono y dije María te la respondo en la entrevista la serpiente es un símbolo del poder de la sexualidad femenina ¿no? es para decirlo de manera muy general en un montón de esculturas se simboliza la serpiente como la fuerza del orgasmo y me empecé a conectar con la serpiente como animal a partir de leer a una mujer que se llama Casilda Rodríguez Bustos que habla bueno justamente habla sobre el poder del útero sobre el poder de una nueva manera de mirar la maternidad una nueva manera de mirar una posible manera de pensar de otra forma cómo criar a las niñas y cómo pensar comunidad bueno yo la leí este no sé como seis años a ella me fascinó lo que ella compartía yo venía en un proceso de mucha transformación de mi mirada en relación a los vínculos a las mujeres y bueno me disparó mucho interés la serpiente como símbolo y ella lo que plantea es que en muchas culturas la serpiente aparece como la que le da la manzana a Eva la que tienta la que hay que pisar la que hay que asesinar y es como matar a la serpiente es símbolo de la instauración del patriarcado entonces hola perdón hola Amaru hablando de serpiente emplumada ahí está qué lindos ves sobrante para Amaru Amaru es nombre para la serpiente emplumada además del zapoati y bueno el disco originalmente se iba a llamar serpiente por esto además me parecía súper contundente el nombre y la serpiente me venía acompañando en esa investigación digamos en esas lecturas en esa investigación en el propio cuerpo y primero en la sesión de fotos que hicimos para promocionar el disco con una amiga yo no sé por qué llevé una pluma porque me gustan las plumas y llevé una pluma y unas fotos que estaban muy lindas salieron con la pluma y de pronto y de pronto quedamos para el arte de tapa el disco y yo le decía ¿sabés qué? no sé si se va a llamar serpiente o serpiente emplumada y hoy charlamos no sé allá por febrero cuando se suponía que el disco iba a salir por abril y de repente hace un par de semanas le dije a mí misma sí, claro pero la mitad de los temas hablan de los pájaros o sea hay un tema que se llama serpiente aparece la simbología de la serpiente en varios momentos y yo sé que conceptualmente a mí la búsqueda de esa energía me derrito con lo que me dice Maru yo también te hago mucho esa energía como que me tomó y me dio pero la realidad es que también el disco está lleno de pájaros está poblado de imágenes de pájaros y de mejores pájaros y de pajaritos que no sé entonces dije no puede no estar esta metáfora en el disco y además no puede porque decidimos llamar a nuestro hijo Mirlo entonces dije claro si en mi propio proceso personal de tanto evocar esa energía creadora sexual y transformadora no naciendo un pájaro ¿no? un niño pájaro no puedo llamar nada más serpiente un disco que me interpela de una manera tan vital entonces por eso se va a llamar serpiente emplumada serpiente emplumada aparte suena bien yo no sabía toda esta explicación ayer me dijiste mañana te cuento pero serpiente emplumada suena bien claramente yo pensé en Quetzalcóatl pero también pensé no sé en los incas que tenían el cóndor el puma y la serpiente como el eje entre el cielo y la tierra ¿no? y entonces bueno lo fui relacionando estaba medio lejos igual el concepto que yo había pensado pero está buenísimo lo que nos contás se congeló no sé si mi internet o es la tuya a ver ahí te estamos escuchando y no te vemos no tampoco o soy yo ¿se ve bien Hernán? a ver que estás ahí del otro lado o es mi internet ya nos pasó el otro día que me andaba mal internet estamos con Caro Tapia ella está pronta a lanzar su próximo disco se llama Serpiente Emplumada le faltan solo las voces nos contó ahí estamos no sé si era mi internet o la tuya no lo sé yo a mí te me cortabas vos y volvías pero no sé hay por ahí alguien nos puede a vos sí es el me hagan pobre mi perrito en aislamiento meter un perro acá adentro es una tortura más para el perro que para nosotros me parece pero bueno está de fondo está de fondo mi pequeño Amadeus contanos un poco entonces el proceso de grabación faltan las voces faltan las voces hay justo Jorge Jorge Sotile que es un musicazo acá del oeste escuchan su música está con un proyecto nuevo Jorge ¿cómo se llama? me sale calavera pero tengo miedo de decirlo mal ¿cómo es? bueno ahora nos va a decir y que fue el director de Sándalo un montón de años Jorge participó de la percusión del tema Serpiente y quedó hermoso y zafado lo que hizo no me puedo acordar del proyecto nuevo que tiene ahora decilo por favor ahí está búsquenlo escúchenlo está re bueno lo que hace Jorge participó de las percusiones del disco y también Jero Jerónimo Peña otro amigo muy amigo que ahora se puede ir a Córdoba y fue muy bueno porque Jorge vino con un set que está armado con un montón de cacharros que están buenísimos pero súper pensado conceptualmente también el set ciruja y tocó serpiente con ese set y Jero vino llegó a tocar el estudio y se trajo hojas y maderitas y cositas y era como el set ciruja y el set del monte y cada uno grabó con su propio set pero ningún set era como un set tradicional y eso me encantó del espíritu que tenía que tiene esa intención de explorar lugares inexplorados y dentro de eso también musicalmente después participaron participó una amiga pianista que grabó en dos temas y después el resto del disco el resto del disco lo grabamos en trío entonces fue bastante rápido el proceso de grabación en realidad no nos llevó mucho tiempo pero bueno iba a grabar las voces y cuarentena entonces fue bueno también porque esta cuarentena fue un buen tiempo para estudiar los temas y está siendo un buen tiempo para entrenar la voz entonces también siento que tuvo sus bendiciones haber podido esperar un poquito más para grabarlo y ahora en breve creo que en 15 a 20 días grabamos las voces ¿dónde están grabando? estamos grabando el de la luna que es el estudio de Juanito el Cantor con Ignacio Serrano a quien también súper recomiendo para trabajar cuando es muy profesional y cuatro estaciones también lo grabé con él y y bueno la verdad que el estudio está buenísimo tienen muy lindos equipos yo no entiendo mucho equipos pero me doy cuenta como comparando que tienen otra panza otra panza caro las consecuencias de tanto evocar a la serpiente está bien está bien te voy a te voy a mostrar ahí va hola Mirlo esta es Mirlo acá estamos está muy bien muy bien bueno me causa gracia porque me acuerdo las primeras veces que fui a la casa de Jorge y soy embarazada Sodema me decía como ay mirá ya ya se renota y me acuerdo un día que Jorge salió así como todo emocionado y me dice ah y como sí 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 pensé que estabas más panza una tiene una manija al principio porque si no se la pasa bueno claro te quiero llevar ahora sí por el camino de la voz no si te te representa puntualmente la voz sé que tenés un trabajo en sí sobre la voz de dónde surge qué significa qué nos hace cómo cómo la llevamos adelante y que esto lo vas a estar transmitiendo también en una serie de seminarios contanos un poco entonces qué es la voz y cómo cómo lo vas a transmitir wow difícil qué es la voz qué es la voz cuántas horas tenemos para esta entrevista un ratito ya un ratito si hoy tuviera que así definir rápidamente qué es para mí la voz creo que es un gran canal ¿no? como un gran canal un gran canal de comunicación y es un gran canal de autoconocimiento y un gran canal para poder transmutar y trascender estados emocionales ¿no? y redirigirlos quien canta o sea todas las personas porque todas las personas cantamos en algún momento del día de nuestra vida abrazo enorme de Pau de Gaby que está ahí conmigo entonces nada creo que en el fondo todas las personas sabemos lo que es la voz en ese aspecto porque por algo cantamos algo nos lleva nos trae a cantar y bueno después están todas las deformidades detrás de de nuestra de nuestra cultura ¿no? de que la voz solo es voz si es una digamos solo es una buena voz y es adecuada para cantar si se profesionaliza de cierta manera si después determina estética bueno pero en realidad eso y por eso yo muchas veces en los talleres que trabajamos comparto que para mí recuperar la voz en este sentido es es un derecho ¿no? eso no es absurdo tan absurdo como decir bueno existe el derecho a la vida o el derecho a la libertad pero bueno tenemos que reivindicar esas cosas tan básicas de nuestra existencia porque en algún punto eso no fue no fue cooptado ¿no? no fue no fue corrido y hay que traerlo otra vez y un poco el objetivo con con lo que yo vengo transitando es recuperar la voz desde desde el cuerpo ¿no? como a mí me fue posible así yo no digamos a mí a mí estar en contacto con mi voz me llevó y me lleva mucho trabajo no es algo de personas que tienen un contacto mucho más intuitivo con su voz y yo tuve que trabajar mucho para 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 conectarme profundamente con mi voz siempre fui o sea siempre me gustó la música siempre como que fui afinada y qué sé yo pero entender que la voz mucho más allá de eso me mueve montañas me metió en un proceso muy groso de autoconocimiento y de y de transformación personal entonces cuando yo acompaño talleres o clases individuales y demás es mi objetivo que las personas puedan transitar con la intensidad y con el compromiso que yo misma hice en mi proceso y lo sigo haciendo por supuesto es un proceso que no no termina jamás y cómo cómo van a ser estos seminarios contanos un poco cómo es un taller son workshop cómo cómo va a ser el objetivo yo lo llamé seminarios porque a diferencia de un taller para el seminario tiene como una temática específica y se trabaja no sólo de manera práctica sino también conceptual entonces el objetivo para mí de cada seminario va a ser que las personas puedan elegir la temática que quieran o todas en el caso que quieran todas y poder transitar esos días como un un profundo proceso de de integración de la voz y el cuerpo y que se lleven al final del seminario también un enlace conceptual de lo que decimos como bueno trabajamos estos ejercicios que en realidad es como yo laburo mis clases pero digamos estoy preparándolos para que sean puntillosas y guiadas de manera muy muy precisa para poder eso acompañar aunque sea agrupada a las personas a que lleguen desde el ascenso a percepción desde la propia excepción a lugares nuevos con su voz y conectadas con su cuerpo y con su emoción y después se lleven un apunte donde aparezca todo esto también explicado ¿no? ¿por qué hicimos esto? alguna información fisiológica depende del tema que veamos hoy en día entonces ahí tenemos el primer encuentro que va a ser la respiración en relación a mi cuerpo como es una respiración funcional amplia disponible va a haber otro encuentro que va que va a ser sobre las cuerdas vocales cómo contactar la mayoría de las personas imaginamos por cuerdas vocales cosas muy distintas a lo que las cuerdas vocales son entonces y está bueno porque muchas veces pasa que incluso personas que saben y que ofrecen sus conocimientos para dar clases tanto por ahí estas herramientas no las sientan a disposición porque se formaron de otras maneras y también gente que nunca estudió y que canta y que le gusta explorarse también se puede acercar y aprender y cada cual desde sus conocimientos previos puede tener este seminario como un ordenador como una brújula más dentro de las informaciones que tiene disponibles claro y cómo van a ser estos seminarios pensando en quienes están del otro lado va a ser vía Zoom pienso en este aislamiento o cómo va a ser véndelo claro véndelo que está el público del otro lado me llaman para pedirme un tema puede ser van a ser yo creo que van a ser vía Google Meet la verdad todavía no lo he terminado porque el Zoom no siempre me anda muy bien dando clases y el Google Meet la verdad que hasta ahora me ha respondido muy bien yo estoy dando una formación para cantantes sobre el cuerpo y la voz y que es lo único grupal que estuve haciendo hasta ahora el Google Meet me ha funcionado muy bien así que voy a conocer por ahí bárbaro bárbaro ya tienen fecha de inicio sí el 3 de octubre o sea este sábado no el otro y todavía están abiertas las inscripciones para las personas que quieran conocer el tipo de trabajo pueden entrar a brote de voz con Z que es el Instagram donde van a encontrar toda la información la descripción de los talleres los temas las fechas van a estar los sábados de 6 a 8 y media y pueden sumarse a uno a varios pueden elegir cuantos más hagan hay un descuento por cantidad para los que quieran hacer más y bueno ahí me pueden mandar un mensajito por por como se dice por tiene un nombre en el Instagram el inbox sí mensajito mensajito un mensajito por Instagram por Instagram claro y me pueden mandar por ahí yo les respondo después les paso el celu así les paso toda la información bien pero va a estar bien les tengo les tengo mucha expectativa a los encuentros la verdad me gusta mucho hacer eso me gusta mucho dar clase vale entonces bueno para todo aquel que esté ahí del otro lado que quiera sumarse a partir de el sábado 3 de octubre dijiste sí bien ahí van a estar empezando y a través de qué cuenta de Instagram pueden consultar arroba brote de voz brote de voz bien bien me gusta me gusta claro estamos llegando ya al final de este castelar en vivo este ciclo de entrevistas y no quiero desaprovechar la oportunidad para manguiarte una canción hay una guitarra ahí cerca hay algo hay una guitarra en la caja estaba pensando en compartirles una copla que estoy como es de las poquitas cositas que confuso ahora en la cuarentena y creo que por ahí sería bueno compartirla acá total los otros temas los vamos a escuchar pronto en el disco gran formadora de psicomotricistas en formación hola Deni que linda un abrazo enorme maestra gran formadora de psicomotricistas en formación lo he vivenciado y es un aprendizaje único y sumamente nutricio nos dicen hermosa hermosa psicomotricista mujer cantora bien un placer que vas a encontrarte con personas muy lindas la verdad que yo disfruto siempre de los encuentros que generan las clases y ahí ahí fui viendo no pude leer todo pero fui viendo que hay varios alumnos hay personas que acompañan no sé si alumnos personas que me dan el privilegio de poder acompañar que se asome que salude por lo menos acá el público te aclama Juan Amaru te quiere ver Amaru está ahí con Jorge simplemente ¿cómo andás? ¿cómo Juan? ¿todo bien? muy bien vos qué bueno verte ahí tranqui otro genio castelar Juan Craven allí del otro lado desde la época de no compres lo conozco mirá a ver si se acuerda ahí se nos caen las otras antigüedad qué bueno que bueno que decís pampero y también se caen las otras claro pampero de luz también ¿cuándo vuelve pampero? siempre la pregunta pero bueno eso ya ahí me sale de fanático yo sigo cantando y escuchando pampero después de tantos años es que sí los temas de pampero son inolvidables van a cantar mucho hola Juan somos Amaru saludando los mensajes sí yo los voy leyendo porque después cuando se replica este video tanto en la nota que va a estar en Castelar Digital como en el Instagram TV no están los comentarios queda solo la imagen entonces bueno hay que irlos leyendo porque desaparecen entonces Jorge Sotile que dice hola Juan somos Amaru y Jorge Forche se acaba de unir Tartulia de Portal Pitu Patricia bueno un montón de gente te necesitamos en la universidad 3 de febrero te dicen voy a estar este año me habían convocado para dar unos talleres de esto más o menos algo parecido a lo que voy a dar ahora en particular para la carrera de psicomotricidad tengo es como un imán con las estudiantes de psicomotricidad se encuentran en la puerta de casa y te dicen como ¿qué haces acá? ¿no? ¿qué haces en la puerta? así que terminé terminé como limpiando con una de las cátedras y en algún momento ahí estaremos en otra ya sí bueno nos queda muy poquito tiempo así que vamos a casi casi cerrando claro ¿qué canción es? ¿qué copla? es una copla la verdad que todavía no tiene no tiene un nombre creo que igualmente va a terminar teniendo el nombre de especie de trivillo de la coda de la copla pero no lo sé así que si quieren pueden sugerir bueno ¿no? flujo por la madrugada tierra que envías de canción camino libre al silencio pulso latiendo un dolor del fuego son las estrellas luz de mi noche llamando al sol cabalgo el canto de mi corazón cabalgo el canto de mi corazón cabalgo el canto de mi corazón ¿a dónde voy? no me acuerdo de dónde reconoce voy palpitando los pasos la tierra la tierra me envuelve agua tigia de la sierra una refleja inaugurando amor cabalgo el canto de mi corazón cabalgo el canto de mi corazón cabalgo el canto de mi corazón cabalgo el canto 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 Se hace mi entito de enero, al aire la suelto, brisa de la madrugada, baila en mi nombre tu espejo. Daba el vuelto alto de mi corazón, daba el vuelto alto de mi corazón. Daba el vuelto alto de mi corazón. Daba el vuelto alto de mi corazón. Daba el vuelto alto de mi corazón, daba el vuelto alto de mi corazón. Daba el vuelto alto de mi corazón. Así que muchas gracias, de verdad. Claro, claro, gracias a vos. Caro Tapia, aquí en Castelar en vivo, en este ciclo de entrevistas de Castelar Digital. Caro, muchas gracias. Te despido, que ya le doy el cierre a la jornada. Dale, dale. Gracias, saludos a todos. Igualmente. Caro Tapia pasó aquí por Castelar Digital. Vieron que no mentí cuando dije que estaba embarazadísimo. Mirlo vendrá muy pronto y también su nuevo disco Serpiente Emplumada. Apenas unos minutitos para cerrar. Quiero agradecer a los comerciantes, los auspiciantes, los emprendedores. Todos aquellos que acompañan a Castelar Digital. Quienes nos permiten hacer notas. Básicamente llevar adelante este portal. Estoy hablando de Patricia Lace, que se dedica a la alta costura. Consultorio dental integral del Dr. Batilana. JH Arquitectura. Cardinal Pastelería y Sándwich de Miga. La esquina Due, también el restaurante con delivery. Y Erros Design, que nos acompaña también, que hacen diseños de muebles de estilo industrial. Medicina Estética Castelar. AIG Computación. Conserva Yamasiro, que siempre están con nosotros. La esquina de las copias, que recién vi que estaban ahí saludando. Denisi Market, también nos acompaña. Bonardi Propiedades. La Intendencia, también restaurante con delivery. Sal y Pimienta, que hacen comidas caseras. Adara, el centro de estética. Grido, helados grido de Castelar. También el Cacique Artículos de Limpieza. Veterinaria Rangón y siempre amigos de la casa. El Instituto West, también nos acompaña. El Mercado, los tres hermanos. Hierros Libertad, que tienen todo para la construcción. Lemon Studio Inc., la agencia de marketing que nos acompaña. Nos da siempre una mano y trabaja también con nosotros. Y Ocho Ojos Comunicación, que se dedican al desarrollo web. Y es la empresa madre de Castelar Digital. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas. Lea Vivas, periodista. Así me encuentran en las redes. El jueves que viene, volvemos aquí a Castelar en vivo. Por la cuenta de Instagram de Castelar Digital. No quiero adelantar, porque hay dos posibles entrevistados. Y los dos van a ser increíbles también, como todos los ciclos que hemos realizado hasta el momento. Así que estén atentos a las redes de Castelar Digital. Hay un videíto también dando vuelta en las redes por la primavera. Que espero lo disfruten. Y como siempre, los invito a recorrer toda la página. La sección de guía delivery, de guía comercial, de agenda, de talleres, de artistas. Hay mucho para conocer de quienes hacen Castelar. Esta comunidad Castelar y del oeste en general. Y además, los lectores pueden poner puntaje, calificación y hasta comentarios de cada uno de los comercios. Y nos ayudan a todos a conocer también a quienes hacen esta zona tan bonita que habitamos. Gracias por acompañarme en estas horas de este jueves. Nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. Y nos leemos también en Castelar Digital. Gracias. 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 Gracias.